Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy, pues bueno, te traigo una construcción muy, muy especial. Vale, se acerca Navidad y pues obviamente queremos dar como regalo el grandioso regalo de la construcción actualizada del Tío Ligrace. Y como en un solo video es demasiado poder meter el lore del tío en sí, la historia del tío dentro del canal, el Tío Ligrace, meter la historia del Tío Ligrace en un solo video junto con su construcción, creo que es demasiado poder, no lo van a soportar nuestros cuerpos mortales. Entonces, por eso lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la construcción y una solución. Y en el siguiente video, si llegamos a 30 likes, te voy a contar la historia del lore del canal del Tío Ligrace. Así que dale a esos likes con tus multicuentas, trae a tus hermanitos, tus sobrinitos, tus tíos, tus tías, tus abuelitos, papás, todos para que vengan, se suscriban y le den like y suceda ese video de ese sería el siguiente video de Fire Emblem Heroes para ver el lore en el canal, porque hemos tenido tantas historias con él que pues te las voy a presentar en un siguiente video para que tengamos unos buenos recuerdos de los últimos 7 años del canal Heroes con el tío en compañera del Tío Ligrace. Así que dale like, dale like, comenta si estás emocionado por ese video también. ¿Qué te pareció el tío en esta construcción? Déjame saber en los comentarios, participa en los comentarios dándome ideas también para los siguientes videos de Fire Emblem Heroes. Así que con esto yo nada más te quiero decir que muchas gracias por apoyar el canal este año y pues bueno, se viene el fin de año y ahí vamos a celebrar y vamos a platicar un poquito más de esto, pero te agradezco muchísimo todos estos años y por este año, por supuesto y decirte que pues obviamente también hacemos contenido de Fortnite y que ya tenemos código en la tienda de Fortnite. Así que si tú juegas Fortnite y compras tu skin, compras tu pase batalla, lo que sea, pon en la tienda el código de creador, de apoyo al creador Diego Mon, así tal cual se lo pones y con eso tú también ya me estás ayudando en la tienda de Fortnite. Así que con eso nos pasamos ya al video del tío, empecemos con la construcción y pues bueno, aquí está la construcción. Tenemos al tío que ya obviamente ya desde hace muchos años lo tenemos 40 más 10 con 27 dracoflores, vale, y pues yo lo tengo con doble IV, ya con la florecita mamadísima y sus manguitos con defensa 34 y 49 de ataque que son los puntos fuertes. Yo decidí reforzar la defensa mediante la construcción, obviamente con quiebro corto, ahorita eso es lo mejor que le he podido conseguir para su A, pero obviamente se la queremos mejorar ayudando obviamente en pro de la defensa. Ok, y nos vamos a ir también con la resistencia que es bastante buena, 48, 32 de velocidad que es mediana, pero la vamos a estar trabajando mucho en esta construcción y se va a volver buena. 49 de ataque y 55 de puntos de vida. Ahora, también vamos a estar llevando en su construcción, vale, es una construcción con reactivación, vale, vamos a usar un poquito, ya te lo dije, la velocidad que parece no ser muy buena, pero la vamos a hacer buena y pues vamos a estar usando también los stats de los enemigos y nos vamos a estar bufeando bastante nosotros, así que no los vamos a dejar reactivar y nosotros vamos a reactivar bastante frecuente. La ulti, vale, que es de lo que se trata. Ahora, el parasol costero es muy buena arma, vale, inflige cancelar, hay pocas palabras, y te bufea a la unidad en ataque y velocidad más 5 y también le debufeamos al enemigo la resistencia en menos X, que esa X al enemigo va a depender negativa, va a depender del número de efectos de bonificación y penalizaciones activas en el enemigo por 4, o sea, podemos máximo hacerle menos 16 en la resistencia, es algo muy bueno, no lo vamos a dejar reactivar con cancelar y aparte nos bufeamos ataque y velocidad más 5. Entonces pienso yo que es un excelente bastón, vale, este bastón del parasol costero es muy bueno para lo que necesitamos hacer, que es un efecto muy importante, es no dejar reactivar a los enemigos. Ese es un efecto importante y un efecto para esta construcción es subir la velocidad y también el ataque, por supuesto. Vale, entonces, una vez dicho esto, y debufear la resistencia, que también es muy bueno, ¿sale? Pero, una vez dicho esto, vamos a estar llevando regreso, que no lo vamos a estar usando mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos pánico sagrado, la cuenta regresiva de la unidad no va a cambiar si nosotros estamos usando soportes. Entonces, lo que queremos hacer es pegar, ¿vale? ¿Por qué? Pues para invocar el pánico sagrado, que cuando se ejecutan habilidades especiales, la unidad aumenta el daño en una cuantía equivalente al 25% de la resistencia del rival, ¿sale? Y si se puede activar una habilidad especial en combate, inflige ataque y velocidad menos 6 y pánico al rival. O sea, que si está bufeado, pánico, viejo. Pum, borrado. Pero, aparte, le debufeamos la velocidad y el ataque en menos 6. O sea, ya no estamos bufeando ataque y velocidad nosotros. Y estamos debufeando en eso al enemigo y aparte la resistencia, ¿sale? Y aparte pánico. Y todo esto es al rival y a los enemigos en un radio de dos casillas de su alrededor después del combate. Eso está súper bien. Ok, bueno, ya estamos hablando de pánico para sol costero, ¿vale? El regreso. Y ahora nos vamos con quiebro corto, que es algo que sí pienso mejorarle con el tiempo. No, obviamente no me ha salido algo que le pueda dar yo a él. Mejor, obviamente, contra corta podría llegar a ser mejor, pero pues mejor cuidamos, no tanquear golpes de manakets, que son los que pegan a la... obviamente... que no están en la categoría de lo que dice quiebro corto, que es espada, lanza, hacha, arco, daga o ataque bestia al inicio del combate. O sea, los manakets. Hay que evitar a los manakets. Y va a poder contraatacar a cualquier distancia y tener el buffo de ataque y defensa más 5, que es algo que sí vamos a querer tener, porque la defensa es su punto de entrada, ¿sale? Ahora, justicia poética, perdón. Los ataques con bastón infligirán el mismo daño que otras armas. Nosotros tenemos refinado el parasol costero para que no nos puedan contraatacar, pero tenemos la justicia poética que normaliza el ataque del bastón. Perfecto, listo. Tenemos ya las dos utilidades. Insignia de los clérigos, ¿sale? Y infligimos velocidad menos 4 al rival en combate y la unidad inflige 15% del ataque del rival como daño adicional, ¿sale? Entonces, vamos a estar utilizando los stats del enemigo con justicia poética y con pánico sagrado, porque vamos a utilizar con pánico sagrado el 25% de la resistencia del rival, ¿vale? Aumentaremos el daño. El 25% de la resistencia del rival. Y aparte, la justicia poética utiliza el 15% del ataque del rival como daño adicional. O sea, si vienen puercos muy, muy atascados por nosotros, sin miedo, entre más mamadísimos estén, aparte que los vamos a debufear y nosotros los vamos a bufear, vamos a utilizar esos números altos en su contra. Entonces, no hay escape, no hay escape. ¿Sale? Pulso temporal, obviamente, al inicio del turno, menos uno a la cuenta regresiva. Si la cuenta regresiva está en su valor máximo del especial, sale entonces, pues, más reactivaciones, mejor. Todos felices. Ahora, bonificación doble 3. Obviamente, pues, queremos subir todo con la bonificación doble. Mejora todo durante ataques. Obtendrá una mejora igual a la bonificación actual de cada tributo de la unidad. Cada bonificación se calcula de forma independiente. Así que, pues, ahí están. Esa es en sí la construcción del tío actualizada. Vamos a utilizarla en este momento. Ya, vámonos a la solución. Y con esto, pues, estaríamos completando nuestro video del día de hoy. Nos vamos a ir a una solución que ahorita está... Que te conviene hacer las... Si no la has hecho, hay que hacer las misiones en donde te dan más orbes. Orbes extra, ¿vale? Y, pues, eso es lo que vas a querer estar haciendo. Así que, nosotros vamos a utilizar ese equipo que está ahí. Y, pues, listo. Vámonos. Muy bien. Comencemos. Vámonos con la batallita. Vamos a cambiar nosotros al tío para acá. Vamos a ponernos nosotros por acá. Vamos a empujarlo para acá. Sale nosotros. Vamos a querer pegarle a este caballero espada. Hay que eliminarlo primero a este porque tiene la ayuda lejana. Entonces, va a estar neutralizando nuestros ataques a los demás del tío. Así que no queremos que nos estorbe. Así que, pum, hay que eliminarlo de una vez por todas. Pum. Perfecto. Ahí estamos conectando el primer golpe. La velocidad nos está ayudando. Sale los stats altos del enemigo. También nos están ayudando. Vale, entonces, este... Pues, todos ganan, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer... Podemos irnos luego luego por Edelgard, pero yo prefiero mejor ir... Eh... Así... Eh... Disminuir el número de enemigos del lado derecho para poder lidiar solo con un lado y concentrarme mejor. No tener entrada de daño por ambos lados. Y no poder en algún momento controlarla y perder la batalla. Obviamente, hay que controlar la entrada de daño que nos llega. Así que, pues, ahí bastante bien. Estamos nosotros recibiendo ahí daño, pero la verdad es que bastante bien el tío ahí. Tranquilo. Se la está llevando tranquilo. Ahí no pudo terminar con este mono, pero no me preocupa. Sale. Aquí podemos rematar lo infierno. Aquí lo podemos rematar. Perfecto. Podemos rematar a este. Podemos darle una segunda oportunidad y ponerlo aquí a darle a Edelgard. La deja en dos. O sea, es un daño bastante aceptable para el tío. Muy borrada, ¿no? La dobletea. Eso es bueno. Está funcionando lo que nosotros necesitamos para esta batalla. Y lo que podríamos hacer es... Podemos, a ver, por ejemplo, hacer esto. Sí, podemos hacer esto. Refugio. Siempre útil. Vale, entonces, perfecto. Ahí, pues, rematamos, obviamente, a Edelgard con un golpe. Ya tenemos el especial listo para el siguiente combate. Arriba, pues, lo que podemos hacer es desintegrar con Vika al mago rojo. Si te fijas, es el único enemigo que desintegramos con ella. Todos los demás GG's realmente por tiempo lo hicimos. No porque tendría que hacerlo, porque lo podríamos haber hecho con el tío. Y, pues, ahí nosotros vamos a estar pegándole a Mónica. Con el tío ahí, pon tranquilamente 60 de daño. Fácil. Vale, vamos a poner aquí a... A Fa, este, no le entra daño. Vamos a ver si con el destello logra conectar algo. Cero, cero, aún con destello de Mónica. Vale, y nosotros contestamos y GG's... Easy GG's esta batalla con el tío Ligrides. Vale, espero te haya gustado la batallita con el tío, la construcción actualizada. Y, pues, yo te veo llegando a los 30 likes en el siguiente video. Yo te veo con el lore del canal del tío Ligrides. Espero te haya gustado este video. Ya sabes, échame la mano con tu like para que lleguemos a esa meta de los 30. Y, pum, editadísimo esa historia mamadísima del origen hasta nuestros días del tío Ligrides. Así que dale like, suscríbete si no, recomienda el canal, es muy importante también eso, recomienda el canal. Recuerda, todos los días estamos jugando en vivo a las 7 y media de la noche, jugando Fire Emblem Heroes, dominio rivales con unidades de suscriptores. Y también estamos jugando Fortnite. Nuestro main en el canal es Fortnite y Fire Emblem Heroes, así que no te lo pierdas. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video y saludos. ¡Gracias!